Circulan en redes sociales audios e imágenes de un posible ataque de un felino a un campesino en la vereda Tenerife del corregimiento del centro distrito de Barranca Bermeja. Esto sucedió el día de ayer alrededor del corregimiento del centro, más exactamente en la vereda Tenerife, donde uno de los trabajadores de una de las haciendas que hay en dicho lugar, al descubrir un tigre trató de tomarse un selfie, lo que posteriormente terminó con el accidente fatídico de la muerte del trabajador. Consultada la policía ambiental del Matrena Medio, una voz oficial indica que no se ha conocido de dicho ataque en esta jurisdicción. En sí en sí, a la estación centro, que es la que más o menos está así como en estado competente para la vigilancia en el sector de Tenerife, no les ha llegado nada por ese sector ni han mencionado ese tema. Lo propio ha hecho el biólogo de la Universidad de La Paz, John Mario Flores. Me dice, esas son las imágenes, esas imágenes de ese cuerpo son viejas, son desde hace rato, y esas imágenes que tú acabas de recibir igual son de Brasil, ya viejas, de un video que apareció y a un youtuber lo desmentió. Así las cosas, se concluye que la mencionada versión que circula en redes sociales es un fake news o noticia falsa.